La gran ventaja de 90 minutos es que hay un plantel de actores fantásticos Y era muy bonito como discutíamos de los guiones Yo siempre antes de hacer una película he leído el guión Rosa está muy elegante esta noche ¿Cuándo es la boda? El sábado, si esto no se retrasa como siempre Pensábamos ir al cine y ha llegado media hora más tarde Vaya se acostumbrando, todos los hombres son iguales Cuando ves un fotograma nuevo de una película que se ha perdido O de un material que está prácticamente en peligro de perderse Pues estás entrando en el túnel del tiempo Esta película, por una serie de circunstancias Por el año en el que se ha producido Porque es la época de transición entre el nitrato y el acetato Es muy importante Un problema común a cualquier tipo de soporte fotoquímico Son las rayas, las picaduras, las manchas Ahora están pensando que habíamos hecho películas malísimas Y cuando están viendo estas películas que tienen algo dentro Se están emocionando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!